Estaron hoy en la mañana en su casa, muy buenas tardes, ¿qué fue lo que sucedió doctor? Sí, en ese momento un grupo fuerte armado de hombres del ejército, de la policía nacional y de la policía militar y además de la fiscalía se presentaron a mi casa tratando de romper los portones de ella ingresaron hasta el patio de mi casa y trataron de ingresar dentro de la casa las personas que estaban ahí llamaron al abogado de la familia se ha hecho pues lo necesario para evitar que hagan este atropello y una vez pues que vieron que sí teníamos todas las posibilidades de defendernos legalmente después de haber hecho todo lo que hicieron, entraron sin ninguna justificación a mi propiedad ellos pues decidieron mejor retirarse ante la posibilidad de que iban a enfrentar a un grupo de abogados y solo se retiraron diciendo que se habían equivocado de casa, ¿verdad? y lo cual no es justo, ya dejaron nuestro nombre, mancillaron el nombre de mis hijos ellos han sometido a un riesgo a mis hijos menores y los han sometido a un sufrimiento psicológico, ¿verdad? entonces estas situaciones no pueden tolerarse, yo responsabilizo de esto a la ministra de salud a Yolani Batres y al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández que son los que yo he estado confrontado pero cívicamente en el nivel de las ideas nada más, ¿verdad? pero con esto pretenden atemorizarnos y yo sí le voy a decir al presidente de la república yo sí le voy a decir algo ¿quién dijo miedo? yo no tengo miedo, señor presidente de la república y eso que yo no tengo un ejército, no tengo una policía militar ni tengo la corte, ni la corte constitucional, ni a nadie de mi lado pero no le tengo miedo a usted, señor presidente usted a mí no me va a hacer que tenga miedo usted podrá vasallarme, usted podrá hacer conmigo lo que quiera incluso podrá asesinarme, pero jamás va a tener mi miedo ese miedo es carísimo para que yo le tenga miedo a usted usted debe hacer cosas más grandes en este mundo tendría que volver a nacer usted de nuevo para que Samuel Santos le tenga miedo a usted declaraciones del doctor Samuel Santos con esto retornamos hasta el estudio muy buenas tardes